No he venido a pedirte Como suelo Señor Si antes de yo clamarte Conoces mi petición Solo quiero escucharte Por el tema Señor Caminar por el parque Y dedicarte una canción Tan solo he venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte y darte gracias Por siempre gracias Por lo que has hecho Señor Conmigo Conmigo Cuéntame de tus horas Que hay de nuevo Señor Y de paso Y de paso pregunto Caminar por las calles Y abrirte mi corazón Tan solo he venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios A compartir con mi Dios A adorarte Y darte gracias Por siempre gracias Por siempre gracias por siempre gracias Por siempre gracias gracias por lo que has hecho Señor conmigo, 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 conmigo. Gracias por ver el video.